¿Qué tan grande es, señorita? Por la altura de las murallas y el largo de la sala, yo diría que es enorme. Ustedes tienen un proyecto, por lo tanto depende de que busquen los libros que necesiten. Yo estaré en una reunión en caso que requieran de mí. Buena suerte.